Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. La palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 6, y en el versículo 33, nos dice, Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El más grande sermón que dio Jesús fue el sermón del monte, el cual abarca varios capítulos en este libro de Mateo. Te invito, si no has leído el sermón del monte, que lo busque, y lea Mateo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, y también parte del capítulo 7. En el corazón de este sermón que dio Jesús desde la montaña, te vas a encontrar con este texto que acabo de leer. Este texto nos habla que el hombre regularmente, el ser humano, regularmente se llena de tantas cosas en esta vida, pero se olvida de lo más importante. Veo que el hombre llega a algunos países y lo único que está concentrado es en ganar dinero. Es cierto que el dinero es importante, con el dinero puedes hacer muchas cosas, pero el dinero no es lo primero. Otras cosas que puede hacer y ponerla en el primer lugar puede que sea el trabajo. Amigo, el trabajo es una bendición de Dios, pero el trabajo no es lo primero. La familia es una bendición de Dios. Qué lindo es tener una familia, qué lindo es tener una esposa. En mi caso tengo una maravillosa familia, tengo tres hijos hermosos y una esposa maravillosa. Pero por más hermoso que esto sea, esto no es lo primero. Y tú dirás, pero ¿cómo que no es lo primero, pastor? ¿Cómo que la familia no es lo primero? No, mi amigo. Hay algo que va primero que la familia. Hay algo que va primero que la casa. Hay algo que va primero que tu propia vida. Hay algo que va primero que este mundo. Hay algo que va primero que el trabajo. Hay algo que va primero que el dinero. Hay algo que va primero que los gustos. Hay algo que va primero que la comida. Pero ya, pastor, por favor, dígame qué es. ¿Qué es lo que va primero que todas las cosas que usted acaba de mencionar? Mi amigo, ya te lo dije. El texto lo repite y lo dice bien claro. Más. Buscat. Buscat significa en imperativo. Buscat, búscalo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que va primero? No. El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios son los requisitos del cielo. El reino de Dios son los mandatos del cielo. El reino de Dios es la justicia del cielo. El reino de Dios es la palabra de Dios. El reino de Dios es lo que ordena a Dios. El reino de Dios es obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso que ya te lo dije en varias frases va primero que cualquier otra cosa. La última parte del texto dice, y todas las otras cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué pasa cuando el ser humano hace lo contrario? ¿Qué pasa cuando el ser humano se llena primero de cosas? Como dice el texto, cosas. Mi amigo, las cosas son cosas, pero Dios es eterno. Las cosas son pasajeras, pero Dios es eterno. La familia es pasajera, pero Dios es eterno. La casa es pasajera, pero Dios es eterno. El trabajo es pasajero, pero Dios es eterno. El dinero, pasajero, pero Dios es eterno. Y por ahí seguimos. Concéntrate en lo eterno y Dios te añadirá lo pasajero. Busca primeramente el reino de Dios, la obediencia a Dios, los requisitos de Dios, los principios de Dios. Ponlos primero, 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 primero en tu vida y luego todas las otras cosas ocuparán el lugar correcto. Pero si hacemos lo contrario y nos llenamos de cosas, ¿sabes qué va a pasar? Si Dios no tendrá lugar entonces en tu vida, porque el único lugar a donde Dios se coloca es en el primer lugar. Si Dios no es colocado en el primer lugar, no cabe en ninguno de los otros espacios que tú dejes. ¿Tú escuchaste lo que dije? Si tú no colocas a Dios en el primer lugar en tu vida, Dios no cabe en ningún otro lugar que lo coloques. Dios solo puede ocupar el primer lugar. No el segundo, no el tercero, no el décimo, no el undécimo, el primero o ninguno. Pero ¿cómo así? Claro, es lo que dice el texto. Pon a Dios en el primer lugar y Él te va a ordenar todos los otros lugares. Pero si primero ordenas todos los lugares y dejas a Dios de último, número uno, estarán mal colocadas las cosas. Tu vida será un completo desastre porque no pusiste la clave, la fórmula. Y la fórmula es Dios primero. Dios primero. Dios primero. Ayer, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.